El día de hoy muchos niños en el estado de Jalisco se quedaron en casa debido al paro de labores, el cual ha dejado a 8000 escuelas primarias y secundarias del sistema federal en alto porque los trabajadores no han recibido su pago correspondiente Al menos 800.000 alumnos se quedaron sin clases el día de hoy Este no es un paro que tome por sorpresa a los padres de familia, ya que desde el pasado viernes ya habían sido informados En cuanto a las escuelas estatales las clases siguen su respectivo horario De acuerdo con el Pidio Yáñez Rubio, Secretario General de la Sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNT La solución para el pago no está en Jalisco, pero los errores vienen de la Secretaría de Educación, Septiembre y de la información que se provee al Gobierno Federal Almohadilla Entrevista, arroba el Pidio SNT, Secretario General del SNT Sección 16 Nos habla sobre el paro de labores en el Subsistema Federal de Educación Básica de Jalisco HTTPS 2. barra barra t.co barra ucmovos8cpik.twitter.com barra 5 rj3gn9dkw Noti Sistema, arroba Noti Sistema, Septiembre 10, 2018 Desde hace días ya Nyes había advertido que el paro de 58.000 maestros consistirá en asistir a las instalaciones de las escuelas firmar horario de entrada y de salida, pero sin dar clases. El viernes pasado, Yáñez y el secretario de Educación en Jalisco, Francisco Ayón, tuvieron una reunión en donde se informó que el problema era el software, la compatibilidad en las nóminas, pero que es un problema que existe desde enero pasado y que aún no se ha arreglado correctamente. Asimismo, agregó que hay maestros a quienes se les deben dos quincenas o hasta cinco, además de que algunas prestaciones a unos se les dio y a otros no. Estamos en sesión permanente y el jueves 13 de septiembre sesionaremos de nueva cuenta para determinar las siguientes acciones a realizar, ojalá que hoy o mañana temprano esté arreglado y estén comprometiéndose públicamente con información del occidental y notisistema. Foto, arroba cuadratín. Jal. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.